Hola, hola, yo soy Clown, bueno, con todos les doy la bienvenida a este nuevo video. Espero que todos se encuentren súper bien, sanitos y llenos de vida. Y pues hoy vamos a hablar, como vieron en el título, de esta cremita que una de ustedes me escribió y me dijo oye, están vendiendo esta crema de Fauno en Justo y Bueno, súper económica porque no haces la reseña. En ese momento no la podía hacer, pero luego la compré, ya llevo 10 días de uso y quiero hablarte de la cremita, ¿sí? Bueno, Fauno es una marca colombiana, es una empresa colombiana y es de origen natural todo lo que ellos hacen. Ya les había reseñado acá otros productos de Fauno y bueno, nada, entonces dije, bueno, vamos a comprarla. Me fui a un Justo y Bueno y la conseguí por $6,900 pesos. Mi ciudad es Bogotá, no sé dónde vivas tú, quizás en otras ciudades pueda costar menos, no sé, no estoy segura. La caja dice crema facial día, piel más joven e hidratada, todo tipo de piel. Dice que contiene, la caja dice, lo que llevamos por dentro. Aceite de Sasha Inchi, que prolonga la, ¿qué? Perdón, que otorga protección a la piel de las inclemencias del clima y la polución, principales factores para el envejecimiento prematuro por la aparición de arrugas y manchas. Acido hialurónico, ayuda a la hidratación de la piel, disminuyendo las líneas finas. Vitamina E, con propiedades antioxidantes, las cuales ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro, lo cual es el ideal para los tratamientos faciales, gracias a su poder antioxidante. Para que ustedes vean, que es una marca que no testea en animales, es una marca que es libre de colorantes, con extractos naturales y no tiene parabenos ni petrolatos. Yo exactamente no sé qué son los petrolatos, pero bueno, no los tiene. Ok, al abrir, lo primero que encontramos es que Clau Melocotón siempre marca las cajas para el día de inicio de la crema y viene el potecito así. Es una crema blanca, traía una tapita acá, pero no es una tapita que se asegure muy bien, entonces cada vez que yo la abría, la tapita volaba al piso. Es decir, se contaminaba, que como que, ay, ¿sabes qué? Ya no la voy a abrir más, porque de verdad ya me da, es como, estrés. Entonces le quité la tapita. Finalmente solo la uso yo, entonces pues no tiene como ningún problema, porque yo abro, me la aplico y cierro, nunca las dejo por ahí destapadas. Ok, entonces lo que les voy a mostrar es la textura. Como ven ahí, pues no cae el frasco, no es fácil de que caiga. Al tratar de sacar la crema, no sale un montón, es muy, muy líquida, digamos. O sea, en el pote es compacta, pero al ponerla es bien líquida. Va secando súper rápido, va absorbiendo rapidísimo la piel, la cremita. Pues, ¿qué más les puedo decir de la cremita? Me fue bien, realmente que la primera semana, pues no sentí mayor cosa. Sí me parecía muy raro que se absorbe muy rápido, se seca súper rápido. Entonces la piel, la sientes como una gotita tirante. No es así como terrible. Y después como pongo el protector solar, ya como que la piel queda súper bien, no sentí nada raro. Bueno, algo que les tengo que decir es que usando la crema de fauno no me ha ido mal. Realmente lo que me causaba curiosidad al principio, los primeros días, era que yo sentía la piel como un poquito tirante al ponérmela. Que seca muy, muy rápido. O sea, te la esparces y ya empiezas a sentir que secó, el producto secó y la piel como que ya no te rueda fácil el dedito. Más allá, no me dio ningún brote, ni alergia, nada del otro mundo, nada terrible. Lo que me pareció curioso es que ya hoy, que es como el día 11 o 12 de estar aplicándomela, empecé a notar lo de siempre de mi piel. Es que mi piel es bien complicada, como exigente, yo no sé. El caso es que esta parte de acá siempre se me seca mucho más que el resto de la piel. Y cuando cambio de crema, no solo con esta, con otras también me ha pasado, entonces empiezo a ver a los días como pellejitos, como pedacitos de pielecita levantada. Eso no quiere decir que me quemó la piel, sino que empieza a mostrarse la piel como, oye, me hace falta un poquito más, un poquito más, un poquito más. Cosa que no me sucede con las Nivea, que ustedes ya saben que yo soy amante de la Nivea y que es como mi crema básica de siempre. Pero, bueno, estos días que he estado usando esta crema de fauno, obviamente no me puse la Nivea, porque si no, pues cómo voy a probar, ¿cierto? Entonces, pues me ha ido bien, no es una mala crema, no me parece que sea una pérdida de dinero. Quizás a una persona que no tenga mi tipo de piel, que no tenga este problema de que se seca mucho esta zona, le vaya a pasar, le vaya a salir todo súper bien. Pienso que es una crema completamente apta para pieles grasas. Porque, miren, cuando seca, parece que no, no rodara el dedito, ¿sí? Entonces, como que te controla un poquito, digamos que la grasita. Obviamente, la crema no lo dice. La crema no te promete matificante, no te promete nada de eso. Pero yo sí puedo decir que en esta zona, la zona T, donde a mí se me hace como un poquito más de grasita, la veo mate. ¿Sí? Después de aplicar la crema. Y ya. En la parte de atrás, la crema dice, ayuda a retener la humedad natural de la piel e hidratarla. Con vitaminas y extractos naturales que ayudan a prevenir y combatir las arrugas. Brinda elasticidad y firmeza, logrando una piel más joven. Y tienen otro logo que dice, libre de crueldad animal. Bueno, pues nada. Pienso que es una buena crema para mí, recomendada para todo tipo de piel. Para toda edad. Porque aunque diga que tiene sacha inchi y ácido hialurónico, eso tampoco es un ingrediente que le vaya a hacer daño a las de 20. Entonces pienso que es una crema bastante inofensiva, que te puede servir y tiene muy buen precio. Porque 6,900 pesos es muy económica una crema. Como les dije, nada de desfavorable, así que es un recomendado. Así que hasta aquí llegó este tema de la crema. Y quiero mostrarles algo. Sé que en muchos canales de belleza ustedes han visto esto, que es un tubo para hacer rizos sin calor. Y quería preguntarles si quieren que haga el video. Una chica me dijo que ella quería que yo lo consiguiera. Y se pone así. Me lo estoy poniendo acá, es porque se pone así. Y que hiciera la reseña. Pero no sé si a todas les gustaría ver eso. De paso les digo que yo lo hice. Yo no lo compré. Quedó bastante bien para ser una chica principiante. Quedó bastante bien. Y viene acompañado por dos bambas. O moñitas, no sé cómo le digan en su ciudad. Yo me las hice así, me las hice grandes. Lo hice yo. Este es un regalo que voy a hacer. Y ya. Podría hacerles si ustedes quieren los suyos. Y pienso que los vendería a lo mismo que lo venden en todo lado. Es decir, a 25,000 pesos sin envío. Pero cualquier cosa que ustedes quieran, me cuentan en comentarios y lo hablamos. Pues nada. Déjenme saber si les gustaría ver cómo hago los rizos con este rizador. Rizador en frío. No sé. No sé cómo decir. Pero bueno. Es algo chévere y los rizos quedan súper lindos. Ya los vi. Entonces por eso me lo hice. Porque básicamente quiero tener ese tipo de rizos secos. Secos. Oiga. En frío. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Recuerden abrirle la puerta de su corazón al Señor Jesucristo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!